En una entrevista a Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el presidente del puerto Manuel Morón ha argumentado que los puertos deben tener dos cualidades, ser baratos y tener paz social para ser fiables, siendo esta última la principal, por demanda de los grandes operadores. Por ello, ha comentado que le sorprende y llama la atención que una reforma de calado, como la que tiene que hacerse por imperativo de la justicia europea, se haga por decreto y no a través de un consenso y un diálogo con todos los afectados. Al ser preguntado sobre el origen del conflicto, el presidente de la autoridad portuaria ha explicado que todas las empresas que querían hacer alguna actividad de estiva o desestiva tenían, por ley, que asociarse con capital social incluido a unas empresas estatales, a las sociedades anónimas de gestión de estivadores portuarios. Era, por tanto, en palabras de Morón, una especie de coto cerrado amparado en la ley. Y lo que ha decretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice es que tiene que haber libertad de contratación. En este punto, destaca que la propia sentencia anima a los empresarios y a los trabajadores a ponerse de acuerdo y a gestionarse entre ellos. Sin embargo, el presidente del puerto ha lamentado que ese aspecto no sea fomentado desde el Gobierno, al que ha reprochado que haya pretendido hacer esa reforma por decreto y sin contar con las partes afectadas. Finalmente, ha insistido en que las empresas inversoras quieren que los puertos sean baratos y, sobre todo, que sean estables, lo que se consigue únicamente a través del consenso y la negociación. Por ello, ha reiterado su deseo de que cunda el ejemplo del acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos en el puerto de Algeciras para que pueda solucionarse el conflicto de la estiva a nivel estatal.